Música Vinimos a Boca Sur, a San Pedro de la Paz a hacer una nueva acción social Fernández Vial y Valdebro Música Bacán tenernos aquí que sí que para los vecinos igual va a ser importante saludarlos por ahí los presidentes ya lo están esperando así que bacán ahí cuéntales que nosotros como organización hoy día somos la Unión de Pobladores de San Pedro de la Paz y le integramos diferentes espacios, entre ellos el Centro Cultural Víctor Caro Música 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 en el sector rock de lata que debemos ir ahora ahí hay dos comedores populares que cada uno alimenta a ser personas a Vial Música Música Los tres comedores fueron construidos por los propios vecinos y vecinos nos movimos con madera una vecina hizo los letreros y se amoraron como tres días y ahí los propios vecinos construían comedores porque estaban cocinando en tonto y antes de que llegara el invierno evidentemente hay que construir algo más seguro Música 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 Bueno, el Centro Cultural ahí se organiza junto a vecinos y vecinas del Comité la Dignidad, Comité el Esfuerzo y Comité el Renuevo que son de uno del sector rock de lata, otro del sector de la toma en Caleta Alto el Rey y todos juntos y juntas conformamos hoy día la Unión de Pobladores de San Pedro de La Paz que hoy día abastece a cuatro comedores a cerca de 500 personas a diario con desayuno, almuerzo y once y al mismo tiempo junto con ser comedores no somos comedores pasivos hoy día que solamente entregan alimentos sino que levantamos también demandas que son demandas históricas del territorio una de ellas es la vivienda digna así que desde ahí vamos levantando demandas junto a nuestros vecinos y vecinas y organizándonos y construyendo comunidad que es un poco lo que hemos comentado hoy día con quienes nos visitaron con esta idea de que entre todos nos cuidamos exigimos algo que es para todos no solo para un grupo, es para todos o para ninguno dicen los vecinos y las vecinas así que desde ahí la organización hoy día se fortalece en unidad volvemos a tener confianza entre vecinos y vecinas porque nos vemos las caras algo que nos quitaron hace años pero hoy día volvemos a confiar en nosotros, nosotras y a levantarnos ahí con fuerza estamos viendo la realidad la realidad que pocos podemos ver ya que estamos en otro lugar y muchas el trabajo que hacen las chiquillas acá es gratificante le dan ganas de abrazarlas de darle apoyo, de poder ayudar en lo que yo pueda y agradecerle a usted igual por la ayuda que le están otorgando a que siga manteniéndose este lugar y nada y darle todo el apoyo a las chiquillas que coincidan con esto una experiencia que uno no tiene la oportunidad de verla siempre uno la ve en televisión pero vivirla en terreno es la rabia la rabia de tener compatriotas en esta situación gente que podría tener mejor situación no la tiene y tiene que estar viviendo de esta manera bueno, es importante que los vecinos se apoyen entre sí se ayudan y eso es importante que nosotros también como institución podamos colaborar a esta causa también nos engrandece y como digo ayuda a los vecinos a seguir unidos por un propósito que se supone que todos tendríamos que tener unidos